Hola, hola amigos, hola, bienvenidos a un vlog más, gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, hoy es jueves por acá, vean el desastre que tengo aquí, de hecho hoy no tenía pensado grabarles vlog, vean mis fachas quedando, porque tengo un desastre en mi casa, pero bueno, dije, oigan, les voy a enseñar un poquito de lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo organización masiva, vean todos estos juguetes que tengo aquí, hola Sebas, Sebastián, ay Sebastián nunca hace caso, si él se mueva en la tele y no hace caso, pero bueno, les voy a enseñar cómo estoy sacando todas las cosas y todo el desastrito que tengo. Miren, mi casa es súper, súper pequeña, así que aquí estoy ya limpiando para el área donde voy a poner mi árbol y estoy sacando todo lo de los niños, porque es que ya los juguetes no le caben, estoy separando los juguetes que voy a regalar, los que voy a guardar, vean aquí estoy viendo separando que sí, que no, y las vamos arriba para que vean el desastrito también. Bueno, en mi casa aquí suben los escalones y luego lo está este barandal para los niños, y por ahí al fondo mi cuarto, que ese también tiene un desastre, y aquí empezamos con cajas y estas ropas, el colchón de los niños porque saqué todo para fumigar su cuarto, bolsas y bolsas de ropa, acá tengo el cuarto de los tiliches que vean, ya también saqué más bolsas, bolsas, allá tengo bolsas, ropa, ropa, aquí nos vamos al cuarto de Oscar, uy, es que lo fumigué, está cerrado. Vean los juguetes, allá tenía lleno, lleno de juguetes, y ya más les dejé una bolsa, la ropa, ya me falta la parte de arriba, estoy sacándoles toda la ropa de sus cajones, y saqué toda la que no les quedaba ya, ya la guardé en las bolsas, y ahorita nada más les voy a dejar lo que sí les queda y que es de frío, porque también ya de calor, plairitas, manga corta, todo, todo saqué, y aquí estoy fumigando la cuna, porque pues ya hace mucho tiempo que no la limpiamos así por dentro, y pues ya no estaba, y ahorita que ya los voy a echar a los dos a dormir, pues quiero que esté bien fumigada. Allá sus zapatos también les hice limpia, allá al fondo, ya igual, solo lo que les queda, y pues bueno, vean el desastre que les digo que estoy haciendo. Ya después les enseñaré a ver cómo logro organizar todo, cómo queda todo limpio, espero que bien. Ay no, vean cómo está el día. Súper frío. Hola Oscarín. Vámonos. Hola, hola amigos. Buenos días. Oigan, hoy es lunes por aquí y vamos comenzando la semana, y como se podrán dar cuenta, vean, está haciendo muchísimo frío. Vean cómo traigo aquí los cariños. Vamos ya rumbo a la escuela, pero hoy sí me levanté con bastante tiempo, así que por eso dije hola, por eso hoy sí les comienzo a grabar. Oye, tenemos hoy muchas cosas que hacer. Mañana, primero Dios, llega mi mami, llega tu abuela, llega tu abu, así que hoy tengo que recoger cosas de navidad, tengo que limpiar la casa, no, varias, cosas, así que acompáñenos amigos. Ay amigos, ya dejé a los cariños, me vine a traer aquí una, pase a la tienda, pase a la tienda por huevo, y voy a hacer desayuno y voy a empezar con mis vueltas que les digo que tengo que hacer. Pero antes que todo eso quería, no me acordaba que es como el primer vlog después de, de lo que les conté de Samu, de cómo estaba, y gracias a todos los que me han preguntado, me han estado preguntando qué sí, cómo está, qué sí, todo ese rollo. Los que me siguen en Instagram, pues ya supieron que Samu ya no está con nosotros, Samu se, pues ya falleció, se murió, no se murió, lo inyectamos, lo inyectamos. Él, cuando le dije que estaba malo, pues inmediatamente ese día se llevaron con, como con tres veterinarios diferentes, tres veterinarios diferentes, y pues salió, le hicieron muestras, análisis, todo, y le salió cáncer, y un cáncer muy avanzado, entonces ya tenía aquí cáncer, tenía en sus partes, tenía en el cuerpo, entonces dijimos nosotros, nos ofrecieron darnos quimioterapia para él, pero pues nos dijeron que desgastaba mucho al perro, entonces dijimos, no, o sea, no, y él ya está muy grande, Samu tenía quince años o dieciséis, algo así, o sea, ya estaba muy grande, entonces dijimos, no, no, o sea, no, ya mejor que, que dure lo que tenga que durar, que disfrute, que esté con nosotros, tranquilo, y pues sí, le empezamos a dar unos analgésicos, y estaba bien estos días, caminaba, comía, todo, pero nada más ya terminamos de darle ese tratamiento, y se vino abajo otra vez, y ya nos dijo el doctor que así iba a estar pasando, que era como solo mantenerlo con eso, pero pues que él ya estaba muy malo, en que en cualquier momento ya iba a, pues a morirse, ¿no? nos daba como un menos de un mes, entonces dijimos, pues ya lo vamos a seguir dando eso, y ya lo vimos que ya no quería comer, entonces Samu, pues ya estaba muy malito, llegó un punto en el que ya estaba echadito enfrente, ni siquiera quería irse a su casa, ya no quería irse a su casa, no se quería levantar, no quería salir, no quería comer, y hasta Oscar le dijo que le trajo pollitos y todo, y no quiso, entonces fue ahí cuando ya le ha de doler mucho, le ha de doler mucho, entonces pues tomamos la decisión que yo creo dificilísimo, jamás pensé que fuera algo tan difícil, pero pues Oscar tomó la decisión, y pues yo también lo apoyé, y pues llevamos al veterinario, y nos despedimos de él, estuvimos con él, lo metimos a la casa, lo arropamos, platicamos con él, ya saben, le dimos las gracias, ay no, muchas cosas, yo estuve con él seis años, Oscar imagínense una vida entera, era de él, y jamás pensé lo que iba a sentir, pero bueno, saben que, ya estoy bien, ese día estuve muy mal, ese día estábamos demasiado tristes, pero estoy muy bien porque, me lo imagino, se los juro, en el paraíso, corriendo, libre, fuerte, y ya no como estaba aquí, hecho bolita, temblaba, o sea, ya va a volver a hacer el samu de siempre, feliz, corriendo, así que por eso, ya estamos mejor, ya estamos mejor, pero bueno, les voy a seguir grabando al rato, oigan, miren, ya quedó mi desayuno, me hice un huevito a la mexicana, con una tortillita, y mi cafecito caliente, porque hace mucho frío, provechito, amigos, oigan, ya desayuné muy rico, por acá anda la bude, ayudándome, yo estoy aquí, tengo como una hora y medio, creo, alegando, hoy se nos vencen unas tarjetas, entonces estamos pagando, y así, pero quería hacer unas transferencias, y, ay, Dios mío, este HSBC, su aplicación, no, o sea, no, 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 y es la peor aplicación, en verdad, nunca había tenido una aplicación tan mala, en sí el banco no es malo, porque tiene buenas cosas, pero, la aplicación malísima, o sea, en verdad, te piden demasiados datos, ahorita, dice que la actualizaron, pusieron una nueva, no sirve, ay, no, en serio, nos vas a hacer puros corajes, yo creo, porque ya saben que ahorita, lo que uno necesita es rápido, y voy a tener que ir hasta el banco, a Quinta China, a hacer el depósito, porque no puedo hacer las transferencias, porque no sirve, pero bueno, estaba aquí checando los videos, cómo van los videos, y ahorita también les voy a editar otro, ahorita voy a editar el de Lancome, un pedido que hice por lancome.com, que está súper padre, les ha gustado mucho el video de la estación de café, ay, yo la amé, de hecho, a ver si ahorita les enseño mi cafetera, ah, mis compras, es cierto, mis compras del buen fin, el perfume, compré mi cafetera, que la amo, la amo, la amo, también compré unos dijes en Pandora, yo creo que más tarde se los enseño, pero bueno, me voy a apurar con todas las cosas, porque el día de la abuela, ay, 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 quien se va despertando, vean, súper tarde, casi 11 de la mañana, ay, tiene tos mi bebé, venga, anda, acaba de preparar su huevito a Sebastián, le hice dos huevitos, se despertó bien tarde, se está despertando súper tarde, casi como 10, es 11 de la mañana, yo creo que está como en una etapa de crecimiento, es lo que creo, porque sí, está muy tarde, y ahorita ya le voy a llevar su huevito y su leche, veanlo, ya está esperando su desayuno, es que como a su papá le traigo aquí a la cama, él también ya quiere que lo consienta aquí en la cama, ¿qué te traje papi? Ahí está en la track. Oigan, me vine a acomodar el cuarto de mi mamá, porque tenía un desastre, y es que como ya ven que saqué todo lo de frío y calor, y tengo maletas y maletas, pero bueno, ya le hice un espacio para que llegue mi madre, que la estoy esperando con ansias. Hola. Hola, vean quién acaba de llegar, bueno, ¿quién acabamos de recoger? Ya trae aquí su mochila, su tarea, pasamos a la tienda por cosas. Ah, por Quick, ¿verdad? Y también miren lo que compré, compré mole, porque vamos a hacer pollo en mole, y vean qué deliciosas estas tortillas, se puso una señora ahí a vender tortillas a mano, vean qué riquísimas, están súper calientes, y creo que van a estar buenísimos. Miren, miren, así va quedando el asunto, el mole, arrocito, y por acá el pollo. Esto Budela se pone las pilas porque ya hace todo bien rápido, por eso me encanta que me ayude. Sebas, Sebas, Sebas les puse Kung Fu Panda. Está comiendo, le puse arrocito, pollo y tantito barbecue porque les encanta el barbecue. Yummy, yummy. Oigan, vean, aquí estoy en proceso haciendo unas notitas, miren. Ay, son unos versículos y también notitas que voy a hacer y regalitos porque yo creo que ya va a estar listo para cuando vean este video, no sé si próximamente aquí les dejo el enlace. Va a ser una manualidad, es un calendario de adviento que está muy muy lindo, yo creo que les va a gustar bastante y pues ahorita estoy preparando todo para grabarles el videíto. Ay, oigan, vean el mole y el arroz, ya es nuestro segundo plato. Hola, gordo. Hola, gordis. Ay, vean, yo ya acabé, pero se me ocurrió picar unos habaneros con cebolla que estamos aquí súper enchilados, pero salió muy muy bueno. Muy bueno. Amigos, amigos, no pueden ser, vean esto. Oigan, ya ahorita son las 10, 15 de la noche, ya me dieron las 10 de la noche, ya no les volví a grabar nada porque en las tardes, en verdad, ya que estoy con los dos niños, es pura sobrevivencia, sobrevivir, mantenerlos ocupados, ocupados y pues que llegue la noche para que se duerman. Ahorita estoy haciendo tarea con Oscar. Vean, aquí estamos haciendo tarea, le dejaron que tenía que colorear su tradición favorita. Y está dibujando, miran, ahí está un pino de Navidad. Según él, aquí está Santa y también está Santa, ¿verdad, Oscar? ¿Te gusta la Navidad? Sí. Sí, por acá anda Sebastián el Tremendo. Y pues bueno, ya me voy a despedir, yo creo que otro día mañana, otro día les sigo grabando lo demás porque ya es muy muy tarde. Les mandamos besitos y bendiciones. Hasta el próximo vlog. Bye. Bye. ¡A ver, Seba! ¡Wow! Oscar! ¿Qué es esto, Oscar? ¿Qué es? ¿Qué se hizo, David? ¡Sasha! ¡Qué! ¡Una casa! ¡Ay, cómo sabe! ¡No sabe! ¡No sé! Gracias por ver el video.